¿Qué le pasa a la ropa, Ana? Está sucia. ¿Poniste esta, entonces? Tráeme ropa nueva. A ver, Ana, otra vez no. Tráeme ropa nueva y dile a la jueza que declararé. Pero, a ver, Ana, escuchame una cosa. Has jodido todo el juicio. Sabía. Sabía que con tu estúpida carri y tu estúpido acento serías un abogado de mierda. Ana, pues... A ver, cállate un poco y escúchame. No. Escúchate. Dile que declararé. Y dile a Natalia que me traiga ropa mejor o te despido. Pero, escúchame una cosa. ¿Cuál es tu puto problema? ¿Que tengo un abogado de mierda? ¿Feo? ¿Cutre y estúpido? Yo voy a subir al estrado, maldito imbécil. Si necesitara el dinero, me habría metido con uno de esos banqueros de mierda. Ahora, yo intento construir algo y tú arruinas mi reputación. ¿Tu reputación? Estás despedido, puerra. A ver. Primero, subir al estrado sería un suicidio. Se acabó. Te van a hacer preguntas que no querés responder. Vete a buscar alguna delincuente de mierda. Preguntas que te van a hacer quedar como una estafadora, mentirosa y timadora con acento raro. Si vos no subís al estrado es por decisión mía, no tuya. ¿Está claro? Estás despedido, puto perdedor de mierda. Pero tal vez no es por eso. No tienes derecho. Quizás sea tu reputación la que... No es solo mi reputación, imbécil. ¡Es mi vida! ¡Es mi libertad! ¿Tu libertad? ¿Sabías que vos sos el claro ejemplo de una típica pendeja malcriada y maleducada? Yo trabajé con gente que al lado tuyo son Dios. Gente que en comparación tuya te hacen ver como un trapito de piso. ¿Y así que sabés qué? ¡Andate a la mierda! A la mierda vos y tu vida falsa. Y a la mierda tu libertad. Ya no te estás jugando solamente tu reputación y tu nombre, sino también el mío. Y mi manera de ganarme la vida para mi familia. Ahora encima parezco un abogado amateur que no sabe controlar a su clienta. Ni siquiera sabe vestir a una nena de 5 años. ¿Es en serio? Si vos salís a testificar al estrado es el clavo en tu ataúd y en el mío. Porque a vos te dan la condena máxima y a mí no me vuelve a contratar nadie. Como si fueran a hacerlo. De que a la mierda. Mi padre va a contratar a un abogado que no sea tan mierda como tú. ¿Tu padre? ¿En serio? ¿Tu puto padre? Dale. Vos sos más inteligente que eso. ¿Te estás mintiendo a vos o a mí? Yo creo que te estás mintiendo a vos mismo. Porque te digo una cosa. Las personas que no te abandonaron todavía hace mucho tiempo que no se creen tus mentiras. Y aún así te da igual. Porque mientras que entre el dinero no pasa nada. Y eso te hace dar un delirio de grandeza. Que tu padre va a venir acá y te va a hacer quedar espectacular. Pero la realidad no es esa. Por eso está sucia. Por eso no tenés maquillaje. Tu papá no se va a presentar acá y te va a pagar la ropa, delineador, vestimenta pro. No. No te va a hacer quedar como la Barbie juzgado. No te va a pagar la ropa, delineador, vestimenta pro.